Música Amigos, hoy estamos manejando un subcompacto que nos podría parecer familiar En el pasado he tenido la oportunidad de manejarlo Y en este canal ya también pudimos manejar su versión hatchback Y a su primo hermano el Accent Estamos manejando el Kia Rio Sedan Aunque esta versión me parece bastante curiosa Las marcas suelen mandarnos a prueba las versiones tope de gama Sin embargo en esta ocasión no sucedió Y me da mucho gusto que haya sido así Y me alegra porque me recordó algo muy importante Los compradores no siempre van por las versiones más equipadas En el segmento de los subcompactos La mayoría de las personas va por lo que puede comprar Y no por lo que quiere Entonces las versiones intermedias juegan un papel muy importante Música Música Como se los mencioné puede que este video les suene un poco repetitivo Incluso probamos autos con características similares Y que salieron de la misma planta en Pesquería Nuevo León Así que mejor les voy a contar cuáles son las diferencias Y si quieren refrescar un poco su memoria Les dejo los otros dos videos en la descripción Uno de los aspectos que más me gusta es el equilibrio que consiguieron adentro de la cabina Si bien contamos con el equipamiento que caracteriza muchísimo a la marca Kia Notamos que por ejemplo no tienen haciendo ahí asientos de piel Los asientos son en tela y no tenemos quemacocos Pero la principal diferencia es esta caja manual de 6 velocidades Perdón la parte de costumbre En lugar de una caja automática Y ustedes saben cuánto tiempo tenía yo de que no manejaba una caja manual Casi había olvidado lo divertidas que son Y por lo emocionado que estaba No he manejado precisamente en modo económico Pero nos ha dado un consumo promedio entre los 12 y los 13 kilómetros por litro Aunque también estoy seguro que si traes las revoluciones abajo Y tienes un manejo más tranquilo Pues tu rendimiento subirá Y en autopista ni se diga El motor no cambia Sigue siendo el 1.6 litros de 121 caballos y 111 libras-pies de torque Que tanto en el hatchback como en el Accent con la caja automática Sentíamos que no nos daba el mayor provecho Y tampoco ayudaba tanto a nuestros consumos Sin embargo con la caja manual Mejoramos el rendimiento del motor en ambos sentidos Lo que si necesitamos y claro que cuenta con ello Son los sistemas de seguridad Cuenta con frenos ABS de disco Seis bolsas de aire El control de estabilidad Incluso tiene sensores y cámara de reversa Y no por ser una versión intermedia Deja de ser un auto bien equipado Contamos con la pantalla Touch de 7 pulgadas Con la última versión de Apple CarPlay y Android Auto Tenemos aire acondicionado Automático Los mandos al volante El sistema de encendido Kiles Y apertura de cajuelo inteligente Incluso esta versión cuenta con un paquete estético Que lo hace ver más deportivo Pero en sí yo creo que el auto Ya es bonito Ya es atractivo Sin embargo no puedo negar que los detalles Tanto en la fascia como en el spoiler trasero Le dan un toque La versión que tenemos a prueba es la EX Y tiene un precio de $283,600 pesos Que yo considero es una excelente relación valor precio Además de que está fabricado con una gran mano de obra Que es la mexicana Y tiene 7 años de garantía por parte de la marca El río Sedan me recordó que hay elementos en un auto Que no son necesarios y puedes prescindir de ellos Y no necesariamente dejas de tener un buen producto En ocasiones hasta mejor Y no necesariamente dejas de tener un buen producto Y no necesariamente dejas de tener un buen producto Gracias por ver el video.